Fue una noche tan especial, no parábamos de bailar Pegados, sin darnos cuenta fuimos a dar a un lugar un poquito más Privado, nos acabábamos de conocer y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo a cuerpo y piel con piel y luego fuiste mía Y en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama Que hicieras con tu boca lo que a ti te dé la gana y yo heredaba parte entre tu valle y tus montañas Y en la mañana, antes de que venciera el cuerpo y no nos molestara Se me ocurrió poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Negrita, se me olvidó tu nombre Nos acabábamos de conocer y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo a cuerpo y piel con piel y luego fuiste mía Y en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama Que hicieras con tu boca lo que a ti te dé la gana y yo heredaba parte entre tu valle y tus montañas Y en la mañana, antes de que venciera el cuerpo y no nos molestara Se me ocurrió poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Porque olvidé preguntarte anoche como te llamas La nueva era Cuerpo a cuerpo, piel a piel y luego fuiste mía En el hotel, haciéndolo hasta el otro día Cuerpo a cuerpo, piel a piel y luego fuiste mía Más cariño tú pedías Cuerpo a cuerpo, piel a piel y luego fuiste mía Lo hicimos hasta el cansancio Cuerpo a cuerpo, piel a piel y luego fuiste mía Y sigue la llama encendida Dale pecholín Revolución salsa Y en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama Que hicieras con tu boca lo que a ti te dé la gana y yo heredaba parte entre tu valle y tus montañas Y en la mañana, antes de que venciera el cuerpo y no nos molestara Se me ocurrió poner tu cuerpo otra vez en llamas Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Porque olvidé preguntarte anoche como te llamas